¿Qué cobran? Ministro, buenos días. Buenos días. Bienvenido al canal local de acá de la ciudad. Precisamente me llamó mucho la atención cuando refirió que es carrera docente y precisamente de eso quiero comentarle. No sé si dentro de las mesas hay un espacio para que los jóvenes expongan eso que vienen llamando al gobierno nacional en cuanto a la modificación de contenido, sobre todo en la parte educativa. Pero aquí obviamente tenemos muchos escenarios diferentes por Catatumbo, por Frontera, por muchas cosas que Norte de Santander digamos que es como un pico político en muchos territorios y la educación exige de pronto una participación más práctica en lo que tiene que ver con políticas públicas y con lo que se lleva en la región. Perdona, te entendí la pregunta, la breve pregunta. En las mesas de jóvenes, hay mesas de jóvenes específicamente donde se va a tratar. Pero es que el problema de la educación es un problema que tiene que ver transversalmente con, por ejemplo, desarrollo productivo, desarrollo turístico, desarrollo del comercio internacional, desarrollo de nuestra alternativa de transición energética hacia una economía verde desde donde el contenido científico y tecnológico es fundamental. Entonces yo no haría esa diferenciación entre la educación para el trabajo que es importante, es la educación para las empresas, para el trabajo es importante, pero es tan importante como la educación para el trabajo, la educación en ciencia, en ciencias duras, en matemáticas, en física, en química. Es tan importante para la educación, la educación en ciencias ambientales, en ciencias sociales, en antropología, en sociología. Es tan importante para la educación el tema de las ingenierías, de los físicos. Entonces, cuando uno dice es que necesito educación para el trabajo, sí, identifiquemoslo, trabajemos en eso. Necesito educación para el turismo, sí, identifiquemoslo, trabajemos en eso. Pero fortalezcamos nuestras universidades, nuestros institutos técnicos, nuestros institutos tecnológicos y equilibremos el presupuesto con una orientación nueva que se está haciendo con las propuestas de modificación de la ley 30 hacia la educación pública que permita el acceso de mayor número de estudiantes a los diferentes niveles de la educación. Por supuesto, hay que modificar los contenidos, pero no hay que pensar que la educación es sólo para los empresarios, no, la educación es para el desarrollo, la educación es para la investigación, la educación es para la innovación, la educación es para la transferencia de tecnología, la educación es para que nuestra gente se internacionalice con rostro humano en el desarrollo nacional. Señor Ministro, el gobierno colombiano y venezolano en este restablecimiento de relaciones ha pensado en el fortalecimiento de la industria, de la creación de algunas empresas en esta región, ¿qué es lo que la gente pues dice? No, pero es que en Cúcuta no hay industria, ¿eso se ha pensado? Miren, no sólo se ha pensado, sino en los documentos que hemos sacado de nuestras reuniones. Lo primero que decimos es, no puede ser que vayan a pasar simplemente las mercancías del centro del país Colombia al centro del país Venezuela y la región se quede viendo un tichispero. La estrategia fundamental es el desarrollo de programas de complementación industrial productiva, de servicios, de turismo, de gastronomía, de empresa, de zonas económicas especiales, de todo lo que tiene que ver con la zona franca y demás, porque si no creamos riqueza en las fronteras, hacemos débil el proceso de integración entre Colombia y Venezuela. Fíjese usted, a pesar de los siete años, ¿qué salvó las relaciones colombo-venezolanas? El hecho de que ustedes son, quieranlo o no, ciudadanía binacional. Y si lo fortalecemos con el desarrollo y la sostenibilidad, vamos a tener una experiencia maravillosa en la integración entre los dos países. Y sí, están aquí todos los agentes del gobierno que están trabajando, no vayamos más lejos, el 24, el 25, ¿cómo se llama la fe? Héroes FES. Héroes FES. Héroes FES, en donde estamos en temas de emprendimiento fundamentalmente y en desarrollo de ese emprendimiento. Entre todas, para la cantidad de jóvenes que han venido acá, que son emprendedores y que son o retornados, o son venezolanos, o son cucuteños y que no tienen el menor apoyo por el parte del Estado, o el apoyo suficiente, no digamos el menor apoyo. Dos últimas preguntas. Ministro, buenos días. Esta era una frontera bastante dinámica antes del chavismo. Usted lo dijo al principio, el objetivo es social, pero con el objetivo social va ligado el objetivo comercial. ¿Vamos a volver a tener esa frontera que tenía libertad de comercio, de cruce de personas? Sí, mire, uno tiene que aclarar cosas porque yo no lo quiero volver ni ideológico ni no ideológico, pero realmente la frontera, su mayor desarrollo comercial fue en el 2008. Es decir, el señor Chávez llevaba ocho años en el poder todavía. Después hubo factores políticos, económicos, de diferente orden, que empezaron sobre todo a partir del 2015 a deteriorar esto. Pero en su pregunta le dice a uno, vamos a volver a los ocho mil millones de dólares que tuvimos de comercio binacional. En este año vamos a llegar a los ochocientos millones. Eso es el diez por ciento de lo que tuvimos. El año entrante, con la recuperación de la demanda y la producción venezolana, sobre todo en petroquímica, en siderurgia, en metalmecánica, y su complementación con productos colombianos, vamos a llegar a los mil ochocientos millones. Cuando termine el gobierno Petro, espero acompañarlo la mayoría del tiempo que se pueda, que se deba o que él considere, pero al final de los cuatro años vamos a estar en el orden del 60 por ciento de lo que fue el mayor comercio. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es si fortalecemos las estructuras conjuntas de desarrollo sostenible, en turismo, en industria, en fronteras, y en todo aquello que tiene que ver con la pequeña, la mediana empresa, y si mejoramos los indicadores sociales. Si mejoramos eso, que es nuestro objetivo, no sólo el comercio, eso va a ser irreversible para los próximos cien años. Y ahí sí es verdad que llega uno a la conclusión de que cambió su vida, ahora que estoy viejo, por otra vida, pero siempre la vida pese a la muerte. Y les pido permiso porque me toca ir. Ministro, para finalizar, una invitación a Aéreos Fest el próximo 24 y 25 de noviembre aquí en Cúcuta. Pero fíjese, la periodista compañera de usted lo hizo mejor que yo. Entonces, yo repito, una invitación muy especial a ustedes a Aéreos Fest el 24 y el Aéreos Fest de 24 y 25 de noviembre, donde van a estar aquí todas las instituciones, todos los académicos para desarrollar ese objetivo conjunto entre los muchachos o los viejos que somos emprendedores, porque yo también soy emprendedor, para poder tener el diálogo con los profesores, con los que prestan los servicios de orientación, con los que prestan los servicios de capacitación y con los que prestan los servicios de financiamiento. Ministro, usted ya me preguntó, hermano. Sí, no trajo un café, hermano. Listo. Esto, lo invito para que se acerque el municipio Salazar de las Palmas. Los comercios los están necesitando con urgencia porque están con la parte del café, que están bastante acabados, necesitan ayuda desde la industria y comercio para que los apoye económicamente también. Los invito a que se acerque allá y que podamos tener un diálogo con ellos para que ellos puedan ejercer sus derechos como comerciantes. Haré lo imposible, pero si no, el ministerio como institución estará allá de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias.